Música Hoy pegue a las manos De ese esconde Sin las picas grites Son de mis errores Las de las rayones Son las que duelen Música 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 ¿Qué se esconde si las vidas de mi muerte son de mis errores? Las de las traiciones son las que duele Si algo me va dentro, un trago de aire en libertad Devolvete a teber como estás muerto Así es como di los pasos, así fui señalado Y de mi camino, yo con las tres manos A fuego, a fuego Que mi marcado afuera no podía hasta el final A fuego, a fuego Era intento contigo, lo volvería a ver A fuego, a fuego Fui marcado a fuego, volvía hasta el final A fuego, a fuego Pero antes de todo unido, no volvería a ver A fuego, a fuego, a fuego, a fuego Pero antes de todo unido, no volvería a ver A fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego A fuego, a fuego, a fuego, mi marcado a fuego, volvía hasta el final A fuego, a fuego, a fuego Pero antes de todo unido, no volvería a ver A fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego ¡Gracias!